Buenas y bienvenidos a un nuevo Up to Date. En el día de hoy vamos a hablar sobre los espacios de innovación y en concreto me gustaría dar la bienvenida a Carmen López Rodríguez del Departamento de Nuevos Negocios e Innovación de Naturgy. Bienvenida, Carmen. A Clara López, consultora de Barrabés y directora del proyecto de Naturgy. Bienvenida, Clara. Ya estuvimos hablando la semana pasada con Jorge Cartagena, con Enrique Muñoz, sobre los espacios de innovación, la comunicación, cómo generar esa comunidad, hacer engagement. Pero hoy lo que queremos es centrarnos en el propio espacio, ¿no? O sea, no tanto en la comunicación, sino en la actividad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decidisteis ponerlo en marcha? Y bueno, pues vamos a hablar, una conversación un poquito sobre esto. Carmen, me gustaría preguntarte, ¿qué pensabais? ¿Cuál fue el motivo por el que Naturgy se decidió a montar un espacio de estas características? El Innovahub. El Innovahub. Eso es. Desde Naturgy, la verdad es que lo que nos planteamos era poder proporcionar a nuestros empleados un espacio diferente, disruptivo, innovador. Bueno, con tres I's o tres T, según se vea, pero de imaginar, innovar, idear. Son espacios pensados para que podamos co-crear, cooperar todos juntos, donde se prohibieron, por ejemplo, las corbatas, las mesas no son fijas, se pueden mover, se hacen, por ejemplo, reuniones con start-up, se hacen ideaciones y, sobre todo, luego hay laboratorios paralelos, por ejemplo, en el de Madrid. Con esta idea creamos dos Innovahub, uno en Madrid y otro en Barcelona, para poder dar apoyo y soporte. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Clara, me gustaría preguntarte a ti ahora. Llevas ya unos años trabajando con Carmen en el Innovahub sobre todo el tema de ya no solamente la ejecución, sino obviamente toda esa parte de diseño, de preparación, de conceptualización de lo que son los espacios. ¿Cómo trasladaste esas necesidades que te transmitían Carmen y su equipo al entorno? ¿Qué ocurre en un espacio de innovación o qué ocurría en un pre-Covid? Bueno, desde Naturgy tenían bastante claro lo que querían. Entonces, para eso crearon esos dos espacios, donde es un entorno totalmente distinto y eso se percibe nada más entrar. Así que, a partir de ahí, llevamos a cabo estas actividades, invitando a otras corporaciones que están desarrollando una tecnología en concreto o están tratando algún tema en concreto que nos interesa a nosotros explorar. Y también invitamos a start-up que nos cuente en su caso de uso cómo lo están desarrollando. Y, a partir de ahí, le brindamos toda esa puerta de conocimiento también a los empleados de Naturgy para que puedan seguir nutriéndose. Vale, entonces, en este caso, es un espacio, no es un espacio abierto a todo el mundo, sino es para los empleados de Naturgy y en el que, por lo que me estáis contando, se busca esa permeabilidad del exterior, invitando a corporaciones amigas, invitando a esas start-up que te dan todo eso. Oye, y ese invitar, ese traer, ¿cómo lo habéis hecho con el tema COVID? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha surgido ese momento en el que todos nos metemos en casa de repente? O nos tenemos que meter en casa y decimos, es que yo he tenido un espacio físico en el que hice una inversión. ¿Cómo lo haces para que ese proyecto no pare? ¿Cómo habéis conseguido esa digitalización? Pues, partiendo de la base de que los eventos ya los estábamos realizando dentro del Innova Hub, como bien os ha dicho Clara, lo bueno fue que contextualizamos rápidamente lo que Barraver nos ha ayudado un montón. Y vamos, de un día para otro, lo que hicimos pasaba a formato virtual, todo. Sesiones, ideación, píldoras, eventos, con lo cual el Innova Hub ha dejado de ser a día de hoy un espacio físico como tal y ha pasado de ser un espacio virtual. Sigue siendo nuestro mismo espacio, lo que pasa que, bueno, ha acoplado a la situación actual y desde luego, yo creo que renovado y mejorado. Oye, y al hilo de todo esto, claro, habéis pasado de los que, vamos a decir así, cabían en el espacio a llegar, ya no solo a los que caben en el propio espacio, sino a un montón de sedes, donde antes hablabais de Madrid-Barcelona, pues, a todo ese equipo de Naturgy, ¿no?, que no tenía a lo mejor acceso físicamente a ese espacio, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido percibido por los trabajadores? Bueno, la verdad es que, bueno, súper contentos, claro. A ver, al final hemos conseguido unos niveles de audiencia inalcanzables de otra forma. Sí, justo, hemos ampliado el alcance, nos ha permitido también brindar este servicio a empleados que no estaban en Madrid o en Barcelona, que estaban en otras ubicaciones y también nos ha permitido, pues, llegar a más ponentes y a más empresas que se encontraban en otras partes. O sea, que ha sido doble, ¿no? O sea, yo os preguntaba más por la parte de los empleados, pero me decís que no solamente los empleados, sino es que además, pues, ponentes que de la otra forma no tenían acceso, pues, porque a lo mejor no podíais traerlo porque estaba en otro país, en otra ciudad, de esta forma han venido, ¿no? Y lo mismo entiendo con las start-up, ¿no? O sea, ya no solo las corporaciones, sino tema de start-up. Más cosas os quería preguntar. Desde vuestro punto de vista, empezamos, si quieres, por Carmen, ¿qué le dirías a una empresa, a una organización que se está planteando incluso ahora en este momento? Quiero decir, antes me podíais decir, oye, pues, está bien tener un espacio, mira, nosotros nos hemos quitado las corbatas, quitado las mesas, hemos cambiado hasta nuestra forma de pensar, ¿no? Pero, ¿qué le diríais ahora para hoy por hoy montar un espacio, aunque sea un espacio virtual o híbrido? Yo que no se lo piense, que adelante con la idea, porque es la mejor forma de meter a todos sus empleados en un mismo concepto, que además es innovador, disruptivo, te hace conectar con todos. Al final es un espacio, como digo, nosotros ahora mismo ya no tenemos un espacio físico, tenemos un espacio virtual y nos está ayudando muchísimo, muchísimo a poder estar todos conectados, a poderles compartir con ellos experiencias, a poderles conectar con el entorno, con la situación. De otra forma, además, precisamente a día de hoy sería muy difícil poder conectar con otras entidades, con start-ups, seguir con esta dinamización, ¿no? Porque al final desde la innovación sí que trabajas con ellos, haces búsquedas y, bueno, pues, al final contactas con unos, con otros, pero la gente que está en su día a día, en su trabajo cotidiano, no va buscando start-ups, no va buscando otra ideación, no va buscando otra situación, otras cosas, ¿no? Entonces, le damos la posibilidad de que las pueda tener, incluso virtuales, como os digo. Muy bien. Claro, ¿si quieres añadir algo más? Sí, desde luego lo que hemos comprobado es que, de esta manera, le damos la oportunidad de que reviertan todo ese aprendizaje y esa experiencia que tienen los empleados en la empresa, dentro de la empresa. Y es una forma también de seguir fortaleciendo ese tejido y esas conexiones dentro de la propia corporación. Muy bien. Los espacios, digamos, que se han virtualizado, sabemos, estamos hablando ahora de espacios orientados a, pues, más en concreto a los trabajadores, pero, bueno, este tipo de espacios se están multiplicando, pues, gracias a la pandemia, si es que se puede dar las gracias en algún momento a esta pandemia, ¿no? Pero, gracias a eso, creo que estamos contribuyendo a que haya un mayor intercambio de información, pues, con un startup de otros países, con corporaciones de otros países. Esto creo que está enriqueciendo al ecosistema, creo que estamos aprendiendo mucho. Si antes, en su día, los MOOC nos permitieron acceder a formaciones fuera, yo creo que esto, además, nos está permitiendo también esa generación de la que hablaban, como decía Jorge y Enrique en el UpToDate anterior, nos está permitiendo, pues, que ese ecosistema de innovación sea cada vez más global, más compartido y, bueno, en definitiva, pues, que logremos sacar esto adelante con iniciativas pro-COVID o para solucionar cualquier otro reto que tengamos por delante, ¿no? Pues, nada, simplemente terminar con esto. Os quería dar las gracias a las dos. Muchísimas gracias, Carmen, por venir. Muchas gracias, Clara, a ti. Os deseo de cara a los próximos meses, pues, eso, todos los éxitos y que los empleados de Naturgy aprovechen esto al máximo. Y, nada, a los demás, a los asistentes, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente UpToDate de barraves.biz. Gracias. 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 Gracias.